Bajo supervisión de adultos. Amigos televidentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión central de Telediario. Importantes noticias para compartir con ustedes. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenas tardes, amigos y amigas de todo el país. De inmediato revisamos los titulares. La legisladora de Creo, Ana Galarza, pierde respaldo en la Asamblea Nacional. Su futuro político se define mañana jueves. En tanto, en la Fiscalía deberá rendir su versión el próximo lunes. Y la implementación de la billetera electrónica sigue en pausa. Continúan las críticas por el incremento en el cobro de intereses en tarjetas de crédito. Estudiantes con cupo para las carreras en línea de la Universidad Central protestan por el retraso de más de cinco meses en el inicio de las mismas. En lo internacional, en su segundo discurso de Estado de Unión, el presidente Donald Trump anunció su próximo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un y reiteró su respaldo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Y en los deportes, Barcelona y Real Madrid se enfrentan hoy en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey. Iniciamos con las noticias. La suerte del asambleísta por Creo, Ana Galarza, se resuelve este jueves en el pleno de la Asamblea Nacional. Alianza País y el Partido Social Cristiano se decantan por su destitución. En Alianza País identifican que los dos informes, el de mayoría y minoría, contienen inconsistencias. Así lo habrían evidenciado en la reunión mantenida este martes, por lo que plantean una tercera vía. Que habría una tercera propuesta en base a una resolución. Que permite esclarecer esta situación, que de mi punto de vista sí ha habido una infracción bastante fuerte. Ese documento sugeriría entonces la destitución de Galarza. Para Jimena Peña existen razones suficientes como para promover dicha separación. Se habían encontrado mecanismos ilegales para contratar al esposo de la legisladora mediante una tercera persona, que es la esposa de su asesor, que estaría prestando su nombre a cambio de cierta cantidad de dinero. Criterio que comparte Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, quien ve como inadmisible ante las irregularidades encontradas en el comportamiento del asambleísta y su equipo de trabajo, la sola imposición de una sanción administrativa. No tiene presentación que la señora se vaya 30 días y regrese como que no pasó absolutamente nada. En Creo, mientras tanto, mantienen su respaldo a quien es su compañera de bancada. A criterio de Roberto Gómez, no se ha encontrado más que una falta administrativa por el uso de la tarjeta magnética. Ellos han admitido el uso de la tarjeta, eso es lo que la comisión ha identificado, eso es lo que la comisión pide una sanción aquí en el pleno de la asamblea. La convocatoria para este jueves está a las 11 de la mañana. Entonces serán los votos y la voluntad de los 137 legisladores quienes resuelvan este polémico caso. Alexis Moncayo, Telediario. En tanto, la Fiscalía General del Estado iniciará formalmente la investigación previa en contra del asambleísta Ana Galarza. El lunes 11 de febrero, su ex colaborador efectuará el reconocimiento de la firma en la denuncia que plantea irregularidades en el despacho de la legisladora. Varios son los delitos por los que se investigará la legisladora Ana Galarza. Así lo dio a conocer la defensa de Lenín Rodríguez, su ex asistente, y quien acudirá el próximo lunes a la Fiscalía General a reconocer la firma de la denuncia que interpuso en contra del asambleísta. Por supuestas irregularidades, cobros indebidos, entre otros. De esta forma iniciará formalmente la investigación previa en su contra. La existencia del delito de enriquecimiento ilícito, que no solo consiste en el incremento patrimonial, sino en el cumplimiento de obligaciones. Vamos a demostrar el delito de concusión, vamos a demostrar el delito de falsificación de firma y rúbrica y el uso doloso de documento falso. Ese mismo día, la asambleísta deberá comparecer ante el Ministerio Público a las 14 horas 30. Eso tiene que pronunciarse frente a las instancias y autoridades correspondientes. Y si recaba los elementos suficientes, formulará cargos. De su lado, el asambleísta Ronnie Aleaga, quien denunció a Galarza en el legislativo, entregó ante la Fiscalía 268 hojas y dos CDs. Para que sumen dentro del proceso que lleva el señor Lenín Rodríguez, el colaborador de la legisladora Galarza. Hay cosas nuevas, como por ejemplo el contrato del señor Omar Mayorga en flota Pelileo, lo cual demuestra fehacientemente que él estaba incurriendo en pluriempleo. Y ahí se configuran posiblemente el otro delito que siempre ha hablado, que es el tema de piponazgo. Tanto Aleaga como Rodríguez solicitaron a Galarza presentar las pruebas y audios con los que dice contar en el caso. Si los tiene, hágalos público y hágalos público ya. Mientras, la Fiscalía ya dispuso varias diligencias. Entre ellas solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, un informe ampliado de los movimientos financieros, tanto de la legisladora, su esposo y de sus dos asesores. Además pidió sus declaraciones patrimoniales a la Contraloría General del Estado. Lo propio ante la Superintendencia de Bancos. Olga Velasco, Telediario. En otro tema, las declaraciones de Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht, que involucran a altos ejecutivos del gobierno anterior, son investigados por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, Ruth Palacios, solicitó mediante oficio a varias entidades públicas una serie de documentación relacionada a la gestión del ex vicepresidente Jorge Glass, cuando ejerció el cargo de ministro coordinador de sectores estratégicos desde 2008 hasta 2016. Al Consejo Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales, pidió se entregue en un plazo máximo de cinco días, copia certificada de la solicitud de financiamiento del proyecto Manduriaku, informes justificación de su viaje a Brasil y resultados. A la Unidad de Control Migratorio del Ministerio del Interior, sus movimientos migratorios. A la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, pidió copia magnética del audio y copia certificada del acta del testimonio anticipado, rendido por el señor José Concienciado Santos, ex directivo de Odebrecht, que por delito de asociación ilícita, se sustanció en la Corte Nacional de Justicia. Al director de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se asigne un investigador para que busque información sobre la persona jurídica FEDED Holding Inc. en las plataformas virtuales de las entidades de control. El coordinador me informó que había sido procurado por un interlocutor del entonces ministro Jorge Glass, que posteriormente vino a ser vicepresidente de la República, indicando que debería ser pago al ministro, ya un ajuste realizado por él, un porcento sobre el valor de todos los contratos obtidos en el ámbito del ministerio. El pedido es parte de las investigaciones que se siguen, tras las delaciones del ex directivo de Odebrecht, Luis Mameri, realizadas en 2016 y publicadas por la red de periodistas IDL. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y en el segundo día de juicio por el secuestro del activista político Fernando Valda, se escucharon los audios entregados por la Cooperación Eficaz. Mediante videoconferencias se receptaron los testimonios de los implicados del caso en Colombia. Veamos un resumen de lo que fue esa jornada. En la Corte Nacional de Justicia continúa la audiencia de juicio por el secuestro de Fernando Valda en Colombia en 2012. Dos ex agentes de inteligencia son procesados por el delito de plagio. En esta jornada se presentaron los testimonios de peritos en torno a la cadena de mando que se siguió en la ejecución de la infracción. Lo cual es totalmente coincidente con lo que ha relatado Diana y con lo que ha relatado Raúl referente a la cadena de mando. Se ha presentado el aperito que realizó el examen psicológico Fernando Valda, de lo cual demuestra la afectación que sufrió. Además se revelaron los audios entregados por Raúl Chicaiza y Diana Falcón como parte de la Cooperación Eficaz. Conversaciones que mantuvieron Diana Falcón, Raúl Chicaiza con Pablo Romero y en el que se refieren exclusivamente a esta operación, a la operación Wilson y Guayacán. Quienes participaron en el secuestro de Valda en Colombia también rindieron su testimonio mediante videoconferencia desde el consulado de Ecuador en el mencionado país. Aceptan responsabilidad, tuvieron ya su pena y ellos vinculan o establece que quienes también participaron en la infracción son Raúl Chicaiza y Diana Falcón. Entre los testigos que se presentarán en próximas jornadas está el exfiscal Galo Chiriboga, quien según la acusación particular debe explicar las razones por las que no se investigó el caso a tiempo. El que se dilate el investigar respecto de este caso porque era tan evidente que tenían que esconderlo. A decir de la defensa de los procesados, en los alegatos finales la fiscal presentará su acusación y la pena que solicitará. Es ahí que mediará el acuerdo que mantienen con el organismo. Espera que no pase de los 12 meses. Y el tribunal está impedido de poner una pena superior a la sugerida por la fiscalía. Quien decide la cooperación eficaz es la fiscalía valorando la prueba. Y creo que a través de todos los testimonios hemos estado demostrando que todas las diligencias realizadas se pudieron hacer porque Raúl y Diana colaboraron. La etapa de juicio está suspendida para el exmandatario Rafael Correa y el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero por encontrarse fuera del país. Si no regresan, este delito prescribirá en siete años. Olga Velasco, Telediario. Y Ecuador emitió a la Cancillería de Bolivia el pedido de difusión roja para la localización y captura del exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa y la exasambleísta Sofía Espín. Ambos tienen órdenes de prisión preventiva. El canciller José Valencia confirmó que la noche de lunes remitió a su similar de Bolivia los documentos judiciales sobre los procesos que enfrentan el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa y la exasambleísta Sofía Espín. Que dan cuenta que los dos ciudadanos, la señora Espín y el señor Ochoa, son buscados por jueces ecuatorianos, por tribunales de nuestro país que le requieren por la comisión de infracciones comunes. No hay por tanto de por medio ningún tipo de consideración política. En la carpeta enviada con el certificado del Consejo de la Judicatura que detalla los casos judiciales pendientes que mantiene el ciudadano Carlos Alberto Ochoa Hernández. Un oficio de la Corte Nacional de Justicia en la que solicita al jefe de la Interpol la difusión roja de Eugenia Sofía Espín Reyes. Es un trámite de índole judicial que una vez más hemos cumplido con nuestro deber de hacerlo llegar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Esto con referencia a las solicitudes de refugio presentadas en esa nación por el exsuperintendente Ochoa y la exasambleísta Espín, quienes tienen órdenes de prisión. Todavía no hay una decisión del gobierno boliviano y nosotros estamos dando seguimiento al tema. En el caso de Sofía Espín la instrucción fiscal terminará el próximo 22 de marzo. Es investigada por el delito de oferta de tráfico de influencias. El pasado mes de septiembre junto a la abogada Yadira Cadena visitaron al exagente Diana Falcón, testigo en el caso de secuestro de Fernando Valda ocurrido en Colombia en 2012. Bolivia decidirá si es que las condiciones invocadas por la exasambleísta cumplen o no los parámetros internos del Estado Boliviano para otorgar o no este pedido de refugio. Su abogado señala que Espín salió del país a finales de 2018 cuando no existía una orden de prisión. Ni siquiera se ha gestionado o se ha dirimido si es que se va a dar paso a través de la Interpol a un pedido de circular roja o si se va a aceptar o no esta orden de captura internacional. En el caso de Carlos Ochoa, el pasado 24 de enero de 2019 fue procesado por el delito de falsificación y uso doloso de documento falso. Valeria Villarro, El Telediario. Y el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio continúa con los concursos de selección de autoridades. Aseguran que lo hacen con mayores controles para evitar errores cometidos por los anteriores consejeros. El proceso de evaluación que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio realizó determinó que salvo dos excepciones, las autoridades de control incumplieron su trabajo. A pesar de ello, en los concursos de selección que ganaron, muchos lo hicieron con puntajes perfectos. El procedimiento que se aplicaba no era, digamos, el más transparente para este tipo de exámenes. Y también que los sistemas informáticos se prestaban para cualquier cosa. Errores que no piensan repetir y por lo cual se ha buscado mecanismos más transparentes, principalmente a la hora de preparar los bancos de preguntas que se propondrán a los candidatos de los cinco concursos que lleva adelante el organismo. Los académicos no se van a llevar las preguntas ni las respuestas, las van a elaborar ese mismo día en un solo computador que quedará además en custodia y lo abrirán únicamente el día que corresponde el examen. Este miércoles, por ejemplo, se conocieron los nombres de los académicos que elaborarán las preguntas. No obstante, no se dio a conocer cuál será el concurso para el cual realicen el examen. Para evitar que los postulantes puedan hacer acercamientos. Lo que les he pedido a los candidatos es que no se quejen, que no se palanqueen. Ya les he dicho a algunos de ellos, esta propuesta de palanquearse está prohibida por la ley. Justamente los concursos continúan. Por ejemplo, para Fiscal General, de las dos impugnaciones recibidas solo fueron aceptadas cuatro, con lo cual el número de candidatos que siguen en el proceso ascendió a 17. Alec Llanos, Telediario. Y la implementación de la billetera electrónica continúa a la espera. La gerenta del Banco Central, Verónica Artola, mostró su preocupación por el retraso por parte del sistema financiero, con lo cual se reducirían los costos de servicios para los usuarios. La titular del Banco Central, Verónica Artola, en entrevista radial fue clara en que desde esta entidad se cumplió con todo lo necesario para implementar la banca electrónica, por lo que no comprende el por qué hasta la fecha no entra a funcionar. No hay un acuerdo con los bancos ni con las cooperativas para ver cuáles serían las tarifas. Porque hemos estado peleando para que sean tarifas bajas, que puedan beneficiar al ciudadano y puedan utilizar estos medios de pago. La Asociación de Bancos Privados del Ecuador de su lado lanza la pelota a la Junta Monetaria y a la Super de Bancos. Sin la normativa de cuenta básica digital que permite abrir cuentas electrónicas a través del teléfono celular, nosotros no podemos salir. Y la otra es el tema de tarifas que también está pendiente que la Junta y la Superintendencia de Bancos saquen. No sabemos por qué ha demorado tanto la normativa. Marcelo Varela, economista del Instituto de Altos Estudios GIAEN, considera que se trata de intereses que están de por medio y que no permiten que la billetera electrónica comience a funcionar. Porque ellos han mostrado obviamente que el negocio tiene fluidez, que las ganancias de ellos cada vez son mayores. Solamente entre el 2017 y el 2018 las ganancias superan los 120 millones de dólares. También cree que la Asamblea Nacional debe intervenir para revisar la medida de la Junta Monetaria de modificar el cobro de intereses por concepto de deudas con tarjeta de crédito. La Asamblea obviamente debe de llamar a los miembros de la Junta Bancaria, al superintendente de bancos encargado, a que explicite cómo es que se llevó a cabo esta resolución. Porque la gente va a destinar más recursos para pagar sus deudas por tarjetas de crédito y va a tratar de consumir menos. Artola coincide con ello y dice que es la posición del Gobierno Nacional considerando la situación de la población. Estamos conscientes de que la situación económica para algunas familias es complicada y la tarjeta de crédito la utilizamos también como un salvavidas. Sin embargo, no hay fecha para revisar la medida. No ha sido convocada todavía formalmente para ver este tema. Con la billetera electrónica en el limbo y la indefinición sobre las razones técnicas que llevaron a derogar la resolución 360 en donde se contaba con el tema de los intereses por tarjetas de crédito, el ciudadano de a pie permanece expectante y mientras tanto paga. César García, Telediario. Algunas recomendaciones. Evitar el pago mínimo y el crédito rotativo en las tarjetas de crédito. Esto para sortear el incremento de intereses luego de la resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. En Ecuador circulan alrededor de 2.700.000 tarjetas de crédito. Hay datos interesantes. Visa es la tarjeta que más se utiliza. Hay alrededor de 1.200.000 tarjetas en todo el país. En segundo lugar está Mastercard con 800.000 tarjetas. Diners Club tiene alrededor de 300.000 tarjetas. Las provincias con más plásticos emitidos son Pichincha con un millón y Guayas con 750.000. Y el cupo promedio que existe en la provincia de Pichincha es de 6.900 dólares. Cupo en la provincia de Guayas es menor, es de alrededor de 5.000 dólares. La resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera determinó nuevos lineamientos para el cobro de deudas adquiridas a través de tarjetas de crédito. Uno de ellos señala que cuando se paga la cuota mínima, la tarjeta cobrará el interés sobre los valores pendientes a cancelar, pero se calculará desde la fecha en que se hizo el consumo y no desde el corte. Pero, ¿en qué afecta la medida firmada en noviembre de 2018? No utilice la tarjeta de crédito para gasto corriente. ¿Cuál es el gasto corriente? El gasto de supermercado, el gasto de servicios básicos. El economista Víctor Hugo Villacrés hace recomendaciones a los usuarios. Tratar en lo posible de no pagar el mínimo, no gastar más de lo que puede ingresarle en un mes, evitar los créditos rotativos, tratar de evitar al máximo los avances de efectivo. ¿En qué caso se podría utilizar el crédito rotativo? Aquellos bienes de consumo duradero, para que la gente nos entienda si alguien quiere comprar una refrigeradora, algún artefacto electrodoméstico, un vehículo. Ese tipo de consumos sí se pueden diferir, tenga en cuenta cuál es la tasa de interés que le van a cobrar por diferir. Villacrés precisa que no se debe destinar más del 30% de los ingresos al pago de deudas. El promedio mensual de consumo de los tarjeta vientes sería de 300 dólares. El economista aconseja a los ciudadanos mayor disciplina y cuidado en los gastos que se realizan con las tarjetas de crédito. Valeria Villarruel, Telediario. Ella es Lale. Después de salvarse de un tumor cerebral, quiere ver a sus hijas, pero su ex-exposo tiene la custodia. Y ahora está luchando por estar cerca de sus hijas. Conoce su historia en Mi Último Deseo. De lunes a viernes, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Calor intenso, nieves perpetuas, rutas extremas, la guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19 horas 10. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. En un mundo de opciones limitadas. La mujer debe caminar siempre detrás de su esposo. Y debe respetar. Ese es el papel de la mujer. O'Hara Itoko quiere forjarse su propio camino. Voy a ser carpintera. ¿Qué? Así es. Y lo haré para poder ser una deicocata. Una telenovela de éxito mundial llega a Ecuador TV. Clavel. Gran estreno. Lunes 11 de febrero, 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este martes en Memoria del Futuro. Pro. Una aplicación que permite la retroalimentación inmediata del servicio al cliente. Lube. Una marca de ropa deportiva de alta tecnología que integra la responsabilidad social. Y Onyx Studios. Una empresa que busca transformar el mercado de videojuegos móviles. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. 13 horas 21 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Les contamos que la campaña electoral arrancó este martes sin un sistema de monitoreo. La Superintendencia de Información y Comunicación realizará el control hasta que el Consejo Nacional Electoral firme el contrato que le permita cumplir con esta labor. Sin un contrato firmado para el control de la propaganda de las elecciones seccionales de marzo de 2019 inició la promoción de más de 80 mil candidaturas registradas en el Consejo Nacional Electoral. La presidenta Diana Tamahín señaló que la licitación avanza en el Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP. La modalidad de contratación fue subasta inversa. El proceso está en fase de suspensión. CERCOP recabe información del proveedor del servicio. Está lista la respuesta. Nosotros hemos hecho un proceso transparente por el cual que ya empezamos a hacer el monitoreo una vez resuelta esa inquietud. La Superintendencia de Comunicación e Información Supercom efectuaría el control a través de su sistema de monitoreo hasta que se firme el convenio. Esperemos que no sea más de tres días que necesitamos dejar en firme este proceso de contratación. El presupuesto que el CNE destinará para monitorear la campaña electoral en prensa, radio y televisión bordea los 430 mil dólares. Referente a la publicidad electoral en los medios digitales, el organismo envió una carta a la Procuraduría General del Estado de consulta sobre el tema, que fue propuesto como reforma al reglamento a finales de 2018, pero no fue aprobado. En la medida si era posible llevar adelante, puesto que en ningún periodo anterior se ha dado la facilidad debido a que tenemos este código. Este martes el CNE suscribió un convenio de cooperación con la Corporación de Participación Ciudadana, que contempla el monitoreo electoral de 11 canales de televisión con señal nacional. Respecto del uso de los recursos públicos en proselitismo político, que como todos ustedes saben está prohibido. El control incluirá la violencia política en contra de las mujeres. Por ejemplo, en redes sociales que proliferan mensajes que no están direccionados, por ejemplo, a la calidad profesional de una mujer en el desempeño de su cargo, sino que específicamente cuestionan su capacidad mental. Además, Participación Ciudadana desplegará el próximo 24 de marzo a 250 observadores para verificar la transparencia de los comicios y el acceso al voto de las personas con discapacidad. La promoción electoral de los candidatos se excederá hasta el jueves 21 de marzo. Valeria Villarroel, Telediario. Y estudiantes de carreras en línea de la Universidad Central protestaron por el retraso en el inicio de la nivelación programada inicialmente para octubre de 2018. La Institución de Educación Superior ofrece soluciones a corto plazo. Con una manifestación pacífica que se concentró en la pileta de la Universidad Central y se dirigió a la Secretaría de Educación Superior, unos 50 jóvenes expresaron su malestar, ya que las carreras en línea para las que obtuvieron un cupo a través del examen CERBACHILLER no se iniciaron tal como se ofreció. Nosotros supuestamente íbamos a iniciar en octubre ya clases. Hay personas con discapacidad, hay personas de provincia que confiaron en un proyecto que lo presentó el doctor Barrera. Acusan de falta de seriedad a la institución educativa y a la CENESIT. Ha habido procesos y ha habido promesas desde el mes de noviembre del año pasado. Que la CENESIT se ha demorado en dar los fondos, que no hay los fondos, que después que sí hubo los fondos, que no hubo lo presupuestado, que la CENESIT no cumplió. La Universidad Central del Ecuador, con sede en Quito, ofertó 1950 cupos para tres carreras en línea, comunicación social, educación inicial y educación básica. Pero según el ingeniero Roberto Gómez, encargado de poner el programa en marcha, tuvieron varias dificultades por falta de asignación de recursos desde la CENESIT. El CENESIT era responsable de transferir los recursos para generar la nivelación de estas carreras. De estos ofrecimientos nosotros hemos recibido solo en presupuesto 181 mil dólares, de los cuales nunca se entregó la disponibilidad. Por lo tanto, es como decir que yo tengo un dinero que no puedo utilizar. Frente al reclamo de los estudiantes, desde la institución educativa se decidió financiar la nivelación. El señor rector se ha comprometido que este año la cohorte o las cohortes que entren este año, nosotros nos haremos cargo. Pero si el CENESIT vuelve a incumplir con la entrega de los recursos, nosotros ya no postularemos nuevamente para nivelación el próximo año. Mientras que la CENESIT aseguró a este medio que se llegó a un compromiso con la Universidad Central para que se arranque el programa educativo durante la próxima semana. Y sobre la transferencia de recursos, estos estarían en proceso. Sofía Montoya, Telediario. Más noticias. Dos mil estudiantes de Guayaquil se beneficiaron con becas para capacitación del examen CERBACHILLER. Los jóvenes también podrán acceder al programa Ruta al Empleo, que oferta la Fundación Educate y el municipio de Guayaquil. Ser buena estudiante le ayudó a ser parte de las dos mil becas y con ello a aprobar el examen CERBACHILLER. Brittany Arroyo aspira a estudiar química farmacéutica y motiva a otros jóvenes a mantener la excelencia para poder alcanzar sus sueños. Que se preparen, aunque no tengan los recursos, aunque no tengan las posibilidades, que busquen una manera de autopreparación, porque eso depende mucho de su futuro y de cómo van a sobrellevar sus carreras más adelante. Lusaida Cabezas, orgullosa de cada uno de los logros de su hija, nos comenta que no fue fácil el proceso, tomando en cuenta que no contaban con las herramientas necesarias para el estudio. A pesar de que no tenemos una computadora, pero en su teléfono ella lo hacía. A veces poníamos una recarga y a veces iba donde los vecinos que tenían internet le pedíamos de favor y se conectaba y podía estudiar y gracias a Dios sacó un buen puntaje. Luego de este periodo, la Fundación Educate, en un trabajo coordinado con la Dirección de Acción Social del municipio de Guayaquil, ofertará cuatro mil becas más. Esas cuatro mil becas van a estar orientadas para acompañarlos a ustedes en la ruta del empleo, porque no solamente queremos que entren a la universidad, sabemos que muchos de ustedes en sus hogares tienen necesidades y ustedes tienen que trabajar y por eso los queremos acompañar en esa ruta del empleo con cursos de habilidades para la vida, cursos que le permitan salir adelante en el tema de emprendimiento. La Fundación Educate cuenta con un gran proyecto denominado Guayaquil Inc, que involucra y beneficia a toda la población. Escuelas Inc con 400 escuelas populares, jóvenes Inc en donde entregamos más de 8 mil becas en certificaciones de ser bachiller, en habilidades para la vida, para el empleo y también certificaciones técnicas en sectores productivos. Hogares Inc donde entregamos 50 mil subsidios para que 50 mil familias accedan a la tecnología. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Telediario. Y la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer convocó a distintas autoridades en la Asamblea Nacional, dieron seguimiento al cumplimiento de esta normativa. Los últimos asesinatos y episodios de violencia contra Diana Carolina Nibarra o Marta Enquito, incentivaron a los legisladores a instalar esta mesa técnica de seguimiento al cumplimiento de la norma. Un tema normativo no es, aquí lo que veo que es el problema es la aplicabilidad. Desde la Secretaría de Derechos Humanos se informó que se ha desarrollado una cruzada por la erradicación de la violencia de género, en donde se han articulado acciones con distintas entidades. Se han realizado 23 cruzadas por la prevención y erradicación de la violencia. Aunque el titular del organismo Ernesto Pazmiño reconoció que existe la necesidad de involucrar en las políticas públicas a todos los niveles de gobierno. Y es el reto ahora, conformar el sistema nacional integral para prevenir y erradicar la violencia, lo dice la ley. María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato San José, llegó a la asamblea con una propuesta novedosa. Que los recursos que se destinan a los concursos de belleza sean redireccionados a proyectos de atención a mujeres y niñas. Y que esos recursos sean reasignados inmediatamente para la apertura de centros de reparación y de atención a víctimas de violencia sexual. Precisamente este lunes los familiares de Diana Carolina junto a su abogado fueron recibidos en la mesa de seguridad. Allí su tío dijo que como familia quieren que se haga justicia. Esto es lo que queremos nosotros que se esclarezca. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué hizo el Estado? Y su abogado cuestionó el accionar de la policía que durante 90 minutos no pudo neutralizar al victimario. Si la policía actuaba con diligencia y dentro de su cuidado, dentro de sus obligaciones, como le manda la ley, Diana Carolina no estaba muestra. Alexis Moncayo, Telediario. Y las personas con discapacidad intelectual también pueden ser deportistas y un verdadero ejemplo de vida para sus entrenadores. Participan en competencias internacionales y cumplen el sueño de su vida al practicar varias disciplinas. Veamos. Atletismo, fútbol, tenis de mesa, natación. Forman parte de los deportes que practican quienes integran la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. La FEDERI tiene un objetivo primordial en su labor diaria y cotidiana. Es el de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Llevamos y desarrollamos el deporte paralímpico en todo el territorio ecuatoriano. Nuestros deportistas se dividen en cuatro niveles que son iniciación, intermedio, formativo y émite. Una discapacidad no es un límite. Y así lo demuestran estos jóvenes deportistas que se desafían cada día en competencias internacionales. Me levanto con muchas ganas para ir a competir y sacar adelante a mi país. Siempre voy contento, motivado a hacer lo que me gusta, a representar a mi país y a traer las medallas. Su meta está clara en Tokio 2020. Traer esa medalla que tanto se desea, sobre todo paralímpica, hacer conocer el paralimpismo aquí en el país. Y eso es lo que voy a hacer, voy a luchar por traer esa medalla de Tokio 2020 y vamos a Ecuador. Fuerza. Los entrenadores destacan cómo aprenden de cada uno de los jóvenes deportistas. Es algo muy maravilloso trabajar con ellos porque de ellos también uno se aprende a explotar el potencial que ellos tienen a través del deporte. Queremos seguir sumando al país y seguir demostrando que estos deportistas vienen por más. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y Ecuador se posiciona como uno de los países más inclusivos de la región. 30 jóvenes que luchan contra el cáncer mostraron que las prótesis no son un obstáculo para cumplir sus sueños. Un show donde el protagonista es la vida. Así fue el desfile Bionic Fashion Day que puso en la pasarela el talento de jóvenes con prótesis que luchan contra el cáncer. Pero para ellos es contar una historia y contar su vulnerabilidad que fue realmente vencer el cáncer y que les falta una parte de su cuerpo. Muchas veces nosotros los damos como algo que es normal que lo tengamos, pero sí a ellos les costó una parte de su cuerpo para poder vivir. Y están demostrando que el cáncer no es sinónimo de muerte. Una muestra de que la discapacidad no es un límite para alcanzar las metas. Personas que con múltiples dificultades que han tenido que superar y que siguen superando, no dan el brazo a torcer, no bajan la mirada. Nosotros tenemos que seguir ese buen ejemplo y avanzar con optimismo. Un espectáculo único a nivel mundial que en su quinta edición se realizó por primera vez en Guayaquil. Los fondos recaudados serán destinados a quienes luchan contra el cáncer. Sí, realmente muy orgullosos de nosotros mismos y alegres con la Fundación Jóvenes con Trancarse por tomarnos en cuenta en esto. Que sigan adelante, que a pesar de que pueden ver que aquí nosotros tenemos nuestras dificultades, aún buscamos para seguir nuestros sueños. Un evento que pone en escena el talento y la esencia del ser humano, más allá de su apariencia física. Mariusi Buenaño, Telediario. Y con el fin de preservar la flora y fauna en las Islas Galápagos, el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, recorrió varias zonas para constatar las necesidades del archipiélago. Anunció acciones penales para quienes atenten contra las especies endémicas de la región insular. La desaparición de 123 tortugas de la isla Isabela en septiembre de 2018 se investiga en la Fiscalía para determinar responsabilidades penales. Así lo informó el ministro de Ambiente, Marcelo Mata, quien anunció que se ampliará la zona donde se encuentran otros 26 quelonios repatriados desde Perú. El secretario de Estado también mantuvo reuniones con representantes del Fondo de Especies Invasoras, el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, directivos del Parque Nacional y la Agencia de Control y Regulación de Bioseguridad y Cuarentena de Galápagos. Las autoridades constataron el control y vigilancia marina que se ejecuta en el archipiélago por medio de los sistemas satelitales con el apoyo de la Armada y la Policía Nacional para contrarrestar acciones ilegales en las zonas protegidas. Operativos de vigilancia y control capaces de detectar actividades ilícitas como el barco chino localizado gracias a este proceso de verificación. Y la provincia de Santa Elena prepara actividades para la temporada playera. Se espera que en el feriado de carnaval la llegada de turistas se incremente en un 30%. Durante el feriado de carnaval de 2018 se registraron 258 mil turistas en la provincia de Santa Elena, 30% más que en 2017. Este año se espera que la tendencia se mantenga. Esperemos que se mantenga la tendencia e incrementar mínimo un 30% de turistas a la provincia. Para alcanzar este objetivo los tres cantones de la provincia preparan diversas actividades para la temporada playera 2019. Algunos shows artísticos en las playas, la presentación de grupos como Mapalé, de grupos artísticos nacional e internacional. En Salinas se prepara un festival de zumba el domingo 3 de marzo con la participación de artistas nacionales. Como Michael, como Daniel Bettencourt, como Mirela César estarán presentes en este evento que se desarrollará este 3 de marzo. El Cantón La Libertad también prepara una agenda de actividades que arrancan el 23 de febrero. El ceviche mixto más grande de la provincia, esto será desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Para el sábado 2 de marzo se estará realizando la tercera edición de la música Retro Estad. El día 4 de marzo, la edición del Miss y Miss de la temporada 2019. Según datos de la Federación de Cámaras Provinciales de Turismo, existen 16 mil alojamientos para turistas en Santa Elena. Para los representantes de este gremio es importante la sinergia entre el sector público y privado para alcanzar más llegada de turistas. Un trabajo mancomunado en temas de gastronomía, en temas de seguridad, en temas de viabilidad, de control de las flotas interprovinciales. El feriado de carnaval 2019 en Ecuador será el lunes 4 y martes 5 de marzo. Se trabaja con intendencia para evitar la especulación de precios durante estos días. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario. Perspectivas Diferentes Nosotros nos enfocamos en los argumentos. Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los lunes a las 23 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Las historias continúan. Y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita Laelma. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu vida? El secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué se te gusta subir? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador. Todos los sábados a las 19 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias, política, cultura, actualidad. Una mirada a profundidad de los acontecimientos de nuestro mundo. Enpoque Mundial. Todos los sábados a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Él es Jorge, el hermano de Diego y nieto de Roberto. Trabaja en un centro de formación laboral para personas con discapacidad. Es muy activo. Soñador. Tiene espíritu de líder. Conoce más de él en Sí, Solo, Sí. Todos los sábados a las 20 horas 30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Noticias, política, actualidad. Noticias internacionales. El sumo pontífice dejó claro que la condición para ayudar a entablar diálogos en Venezuela es que las dos partes, Maduro y Guaidó, lo pidan. Esto mientras, Juan Guaidó alertó que adelantar las elecciones legislativas en su país sería un suicidio político para Maduro. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que regirá una eventual transición en el país y que entrará en marcha una vez que el gobernante Nicolás Maduro, al que no reconoce, sea parte del poder. Guaidó además señaló que adelantar las legislativas sería un suicidio político para Maduro. Cuando hablamos de cese de usurpación es que cese el atropello, es que cese la persecución, es que cese el hostigamiento a los que producen, es que cese la persecución a los que están dignamente sudando de su trabajo y resistiendo con su empresa. Cuando hablamos del gobierno de transición es colocar los elementos para estabilizar, para corregir, no solamente para atender la emergencia humanitaria. De su parte, el Papa Francisco dijo que aún no ha leído la carta que le ha enviado el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la que le solicita su ayuda para abrir un diálogo en la crisis de ese país. Antes de este viaje ya sabía de la carta diplomática de Nicolás Maduro, decía el Papa ante la prensa, rumbo a Roma. Aún no la he leído, ya veremos qué se puede hacer. Pero para iniciar una mediación se necesita de ambas partes. Ambas partes tienen que pedirlo, como sucedió en su día con Argentina y Chile. Las reacciones a favor y en contra de Maduro continúan. Este martes fue detenida una transacción del régimen de Maduro al bandez Uruguay. El monto es de 1.200 millones de dólares. Mientras que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, respaldó la reunión sobre Venezuela en Montevideo y aseguró que está a favor de los intentos para buscar una salida negociadora a la situación política en el país. Finalmente, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó a Estados Unidos y a la Unión Europea de desafiar a la democracia en Venezuela. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y en Estados Unidos, este año, su presidente Donald Trump ofreció el discurso del Estado de la Unión por primera vez ante un congreso dividido. El año pasado, tanto el Senado como la Cámara de Representantes estaban bajo el control de los republicanos, pero ahora la Cámara es de mayoría demócrata. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su segundo discurso del Estado de la Unión ante un congreso dividido. Los temas centrales en su intervención fueron la construcción del muro en la frontera con México. Colocándolo de la forma sencilla, los muros funcionan y los muros salvan vidas. Entonces, vamos a colaborar, vamos a llegar a un consenso y llegar a un acuerdo que realmente haga de ese país un lugar seguro. Mencionó a Venezuela y recibió aplausos cuando reconoció a Guaidó como el legítimo presidente de ese país. Hace dos semanas, Estados Unidos oficialmente reconoció al gobierno legítimo de Venezuela y a su nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Confirmó las fechas de su próximo encuentro con el líder norcoreano. Mi relación con Kim Jong-un es buena. Kim y yo nos vamos a reunir nuevamente el 27 de febrero y el 28 de febrero en Vietnam. También habló sobre la política nacional, la economía del país, la salud y el aborto. Finalmente tuvo tiempo para pedir a todo el auditorio que le canten el cumpleaños feliz a Judá Samet, sobreviviente del holocausto. Las mujeres demócratas de la Cámara de Representantes se vistieron de blanco para homenajear a las pioneras que lucharon para reivindicar el sufragio universal, sin distinción de género. Fernanda de la Bastida, Telediario. Y casi dos mil migrantes llegaron a la ciudad fronteriza Piedras Negras, en Coahuila, México. Las autoridades manifestaron su preocupación porque afirman no cuentan con la infraestructura para otorgar servicios adecuados a esa cantidad de personas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que agentes de la patrulla fronteriza aprendieron a algunos migrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal durante la noche. Y un edificio de ocho pisos se derrumbó en el barrio de Cartal, en Estambul, Turquía, causando la muerte de al menos una persona y sepultando bajo los escombros a otras cuatro. En las instalaciones vivían doce familias y todos los apartamentos estaban ocupados, por lo que se teme que el número de víctimas aumente. Varios equipos de rescate acudieron al lugar para llegar hasta las personas bajo las ruinas que además aplastaron algunos automóviles. Y en España, la policía localizó en Barcelona a un niño de ocho años de edad que el padre arrebató a la fuerza a la madre del menor en junio de 2018. Al momento, el niño está en un centro de acogida a la espera de ser entregado a su progenitora, que tiene la patria potestad y custodia del infante. Según los uniformados, el padre sustrajo al niño en la ciudad holandesa de Kruistat, junto a un amigo y lo introdujeron por la fuerza en un vehículo. 13 horas 57 minutos. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, presentaron un nuevo invento. Así es, se trata de una tecnología que utiliza un proyector de video digital como fuente de luz para crear objetos que son más suaves, más flexibles y más complejos que los replicados por una impresora 3D tradicional. Este es el replicador. La nueva impresora utiliza patrones de luz cuidadosamente diseñados sobre un cilindro giratorio de líquido y lo congela en la forma deseada. La resina de la impresión 3D está compuesta de plásticos líquidos mezclados con moléculas fotosensibles y oxígeno disuelto. Según los innovadores, en vez de crear un objeto entero capa por capa, se puede imprimirlo completamente desde el principio. En dos minutos, por ejemplo, el equipo pudo fabricar una pequeña figura de la famosa estatua, el pensador de Rodin. Destacan también que la tecnología puede producir prótesis, piezas y equipos aeroespaciales porque es más flexible que la impresión 3D convencional y además permite obtener superficies más lisas. Le nombraron el replicador como homenaje a las máquinas de viaje a las estrellas que podían materializar casi cualquier objeto. Clever Guamaní, Telediario. Ciencia al servicio de la humanidad. Con esto nos despedimos, amigos y amigas. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos. No olviden, 19 horas microinformativo, 20 horas Telediario Estelar. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos.